Debieron realizar todo un seguimiento hasta dar con su captura. El personal de inteligencia de la Comisaría de Pucallpa, en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito, procedieron con la captura de estos dos agentes de seguridad. Uno de ellos fue intervenido en el Tecnológico Suiza, cuando estaba brindando seguridad a los trabajadores de la obra. Se trata de Sergio Alessandro Lozano Mendoza, de 19 años, quien tenía en su poder una escopeta tipo pajera calibre 12 milímetros, abastecida con cinco municiones tipo cartucho. Sin embargo, al momento de ser intervenido, no portaba licencia alguna que autorice el uso de esta arma. Además, se intervino a Fretelis Miño Davis Yarley, de 21 años de edad, cuando brindaba seguridad a una ferretería ubicada en plena avenida Tupacamaru. Él tenía en su poder la réplica de un arma de fuego, que más bien es una pistola de juguete. Ambos agentes tenían puestos los chalecos de la empresa de seguridad privada, American Hack Sociedad Anónima Cerrada, quienes quedaron intervenidos por el personal de inteligencia de la Comisaría de Pucalpa, para luego ser puestos a disposición de seguridad del estado. Lo que llamó la atención es que esta empresa de seguridad, hace apenas un mes, fue intervenida por el personal de la Zucamec, en su propio local ubicado en la organización El Triunfo. En aquel entonces, llamó la atención que esta empresa no tenía fachada de ser una empresa de seguridad, en donde se incautaron tres escopetas, ya que la policía no descarta que serían de dudosa procedencia. No cumplían con las directivas vigentes de la Zucamec, pero también no podemos dejar de mencionar que pueden ser de dudosa procedencia esos armamentos. No descartamos que no sea la única empresa. Pero eso no es todo. Un trabajador de esta misma empresa también fue intervenido en el kilómetro 47 de la carretera Federico Basadre, quien se desplazaba en una minivan con un revólver calibre 38, la cual contaba con una denuncia por pérdida el pasado 31 de enero de 2021. En su defensa, el intervenido indicó ser agente de operaciones de la mencionada empresa de seguridad. Ahora esta es la tercera vez que el personal de la misma empresa es intervenido, brindando seguridad con armas de dudosa procedencia. Incluso utilizan réplicas de armas de fuego, algo que no está reglamentado por la Zucamec. Aún así, hay empresas que continúan pidiendo los servicios de estos agentes de seguridad.